Para empezar el día Una mujer que se desempañaba como custodio fue asesinada a balazos en las inmediaciones del reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en la colonia Año de Juárez. La Procuraduría General de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación bajo el rubro de homicidio doloso por arma de fuego. Marco Antonio Sánchez, el joven que estuvo desaparecido cinco días, apareció en una grabación tocando el timbre de una casa. En ese momento no se le aprecian golpes en la cara, por lo que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, consideró que se seguirán reuniendo las piezas del trayecto del estudiante. Videos han demostrado a Marco en Naucal, Pantlanepantla y Merchoro Campo, pero hasta el momento se desconoce cómo ha llegado a cada uno de estos lugares. El precandidato de PRI a la alcaldía de Cuautitlán, Iscali, Francisco Rojas, fue atacado por desconocidos en la colonia San Lorenzo, Río Tenco, en ese municipio mexiquense. Rojas y su cuñada fueron trasladados a un hospital donde él fue reportado en condición delicada pero estable. La mujer se encuentra grave, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un movimiento telúrico de 4.9 grados con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la noche del domingo. Tras la detección del temblor, no fue necesaria la activación de la alerta, no se registraron daños. Usted ya está informado para empezar el día con Megaroticias TBC. ¡Suscríbete al canal!